California está bajo alerta de calor extremo de norte a sur hasta la noche del lunes 5 de septiembre. Las altas temperaturas se deben a una cúpula de calor causada por un sistema de alta presión que atrapa el aire caliente sobre una región. En algunas áreas de Los Ángeles las temperaturas sobrepasarán los 46 grados centígrados, condiciones peligrosas para niños, ancianos y quienes trabajan en exteriores. En los Estados Unidos el calor es la principal causa de muerte relacionada con el clima. Lara Schwartz ha investigado cómo el calor extremo afecta la salud de quienes viven en zonas más pobres. Comunidades con bajos recursos tienen una mayor exposición a ventos de calor intenso porque en general viven en áreas con menos espacios verdes y sin acceso a aire acondicionado. Según el Servicio Meteorológico Nacional esta es la ola de calor más larga e intensa del año en California con poco alivio durante la noche. Ante mayor demanda de electricidad las autoridades urgieron a los usuarios limitar su consumo para evitar apagones. En medio del calor estalló un incendio el miércoles que forzó la evacuación de cientos de personas en una zona suburbana de Los Ángeles y el cierre de la autopista 5 en ambas direcciones, una arteria principal del estado. Ocho bomberos sufrieron lesiones relacionadas con el calor, seis de ellos fueron hospitalizados. Otro incendio de rápida expansión comenzó horas más tarde en San Diego cerca de la frontera con México. Nuestras cuadrillas se están esforzando al máximo, estamos tratando de cuidarnos los unos a los otros, hace demasiado calor y las condiciones son extremadamente difíciles. Y expertos advierten que no mejorarán. Las olas de calor seguirán siendo más frecuentes y extremas, debemos prepararnos para sus impactos. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!